Todos los veo. A ver, ¿hasta cuándo espero a Sofía Barragán? Actívenme, actívenme cámaras, por favor. Listos, abrimos el libro en la página 80, página 80, y estoy con el listado de ustedes. Yo voy a pasar la nota directo acá. Listo. Página 80, esfero en la mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Razones y proporciones. A ver, Juan Franco, siénteseme recto y atiéndame acá. Atiéndame acá, chicos. Listos, razones y proporciones. Eso es lo que le di ayer. En la página 80, tenemos lo siguiente. Pilas. Página 80. Iniciamos. Tengo un taller. Ahí está el taller. Y me dice de razones y proporciones. La razón tiene un antecedente y un consecuente. Y leo, ocho es a cuatro, igual a dos. Esta se llama razón geométrica. Antecedente y consecuente. Por lo tanto, iniciamos con el número uno. Me voy con el estudiante. Zapata Sebastián. Me dice aquí. ¿Cuál es la razón? Voy a hacer un poquito más grande. ¿Listo? Un poquito más grande. Parale, bien. Ahí. ¿Cuál es la razón entre los círculos y los rectángulos? ¿Cómo voy a hacer, Sebastián? Es contando el número de círculos que vendría a ser el antecedente. Y contando el número de rectángulos que vendría a ser el consecuente. Y me da la respuesta. Vamos en el libro directo, chicos. Aquí. Dentro de este cuadro. ¿Cómo quedaría, Sebastián? ¿Cuál es la razón entre los círculos y los rectángulos? Sebastián. Magui, ¿me puede repetir? Yo le escucho algo así como distorsionado. Usted tiene libro, Sebastián. Por favor, no me diga, me puede repetir. Usted tiene libro. Lea. Magui, una pregunta. ¿Por qué pone la cantidad de círculos ocho si es nueve y la cantidad de rectángulos cuatro si es tres? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién habló ahorita? Yo. ¿Cuál es? ¿Qué estudiante? Edson Cosa. A ver, Edson, no me está atendiendo usted. Qué vergüenza, Edson. Yo puse un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Solo quise recordarles que el primer número se llama antecedente, que el segundo se llama consecuente y que esta es la razón. Yo no estoy diciendo que es sexto y que leo ocho es a cuatro y que la razón geométrica es dos. A ver, Edson, por favor. Me asombra esa pregunta suya. Estoy con Sebastián. ¿Cómo pondría si aquí me está preguntando? ¿Cuál es la razón entre los círculos y los rectángulos? Nueve es a tres igual a cuatro. Perfecto. Nueve es a tres igual a cuánto? A tres. Perfecto. Le pongo diez. Me voy con Velázquez, Emily. ¿Cómo quedaría la segunda? ¿Cuál es la razón? Ahora al revés. Entre los rectángulos y los círculos. Tres es a nueve es igual a... Tres es a nueve. Aquí me quedaría... Rapidito, vamos. Saque decimales. Tres es... ¿Cuánto quedaría? Igual a tres. ¿Igual a tres? No. ¿Igual a cuánto? ¿Qué fue? Cero coma tres. Exacto, ahí sí. Cero coma tres, porque no me alcanza. Tres y tengo una división periódica pura. A cero coma tres. Le pongo diez. Vamos con Velázquez, Matías. La C. A ver, voy a subir un poquito. La C. Ahí se me fue. Vamos. Ahí tengo la C. La razón entre círculos y rectángulos. Dice, es día tres. Es decir, aquí me dieron la respuesta. Me dice que busque acá qué números estuvieran aquí para que me dé tres. ¿Qué números? ¿Cuál sería la razón? Entre círculos y rectángulos. Rectángulos. Nueve dividido para tres. No dividido. Nueve. Nueve es a tres. Es a tres. Le pongo nueve por no hablar correcto. Ya, no es dividido, es A. Vamos con Vázquez, Taíz. Taíz. La D. La razón entre rectángulos y círculos. Dice que es dos. Dos. ¿Qué números usted pondría aquí para que acá le dé dos, sin tomar en cuenta los círculos y los rectángulos? No los tome. Vea qué números pongo aquí como razón. Ocho y cuatro. Perfecto. Ocho. ¿Qué más? Y cuatro. No, y cuatro. Ocho es A cuatro. Otra que no me dice lo correcto. Le pongo nueve porque no me está diciendo el vocabulario correcto. Los dos puntos se lee es A. Perfecto. Vamos con el número dos. Hemos hecho el número uno. Número dos. ¿Tengo ahí? Escribe como razón cada una de las siguientes situaciones. Es decir, que yo voy a tener aquí un número, dos puntos, otro número y saco la razón. En una fábrica de bicicleta, por cada bicicleta, por unidad, producida se necesitan, que se necesitan, se necesitan dos llantas, dos llantas. La razón entre bicicleta y llanta, ¿cómo quedaría, estudiante, Vargas Lionel? Aquí estoy, profesor. ¿Cuánto, cómo quedaría? Dice cada bicicleta. ¿Qué número sería aquí? Si dice cada bicicleta. Lionel. Tres. Aquí no me dice tres bicicletas. Cada bicicleta. Cada bicicleta. Cada bicicleta. ¿Qué número equivale cada bicicleta? Vamos, Lionel. Ay, Lionel, es uno. Porque dice cada bicicleta es a cuánto, Lionel. Ahí tengo en el problema. Dos. Esa dos. Esa es la razón, porque solo me dice que haga razón, no que busque el resultado. Le pongo siete. Me voy con tandazo, María Fernanda. Voy a la siguiente. Juan lee 38 páginas en dos horas. La razón, entre horas y páginas, ¿cómo es, María Fernanda? 38 es a dos. Perfecto. 38 es a dos. Nada más. Le pongo diez. Sandoval, María Paz. María Paz dice, en una fábrica de automóviles, cada vehículo, cada vehículo es lo mismo que acá arriba. Cada vehículo necesita tres espejos. La razón entre espejos y vehículos es de. Uno es a tres. Perfecto. Uno es a tres. Le pongo diez. Terminamos esta parte. Aquí hemos hecho razones. La razón tiene dos términos. Antecedente y consecuente. Me voy con lo siguiente. ¿Qué me dice? Completa las razones con las razones correspondientes. Completa con las razones correspondientes. Vamos entonces con estudiante Sánchez Dami. Dami. Pedro tiene cuatro cromos y Luis tiene seis cromos. La razón de los cromos y de tanto de Pedro y de Luis es a. Cuatro es a seis. Perfecto. Cuatro es a seis. Le pongo diez. Me voy con Pérez Pamela. Pamela. En una frutería hay cuatro manzanas por cada cinco peras. La razón de las manzanas con las peras es de. Cuatro es a cinco. Perfecto. Cuatro es a cinco. Le pongo diez. Paredes Gabriel. Será, chicos. Me ayudan a ver si Paredes Gabriel está conectado. Chicos, mírenme, porque a mis clases. No, sí, no está conectado. No, imagínense. No está conectado. No está conectado. No. Ustedes se dan cuenta que el estudiante no me asiste a ninguna clase. Y luego me dijeron que yo soy indolente con los libros de obra literaria. Chicos, si ustedes leen bastante van a triunfar. Pero si no leen, no son buenos profesionales. Sigo entonces con Palacios Emily. Emily dice completa las oraciones. Una fábrica de ropa produce en cinco días 250 camisetas. Quiere decir que hay un número que al multiplicarle por este me da 250. Al multiplicarle. Esto es razón de. Para que me dé 250. ¿Qué número multiplicado por cinco? 125. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto? Repítame. Palacios Emily. ¿Qué número le pondría? No. 105. 105. Vea. 105 por 5. 5 por 5, 25. 5 por 0, 0, 2. Vea lo que me sale. Es el número. 50. 50. Le pongo 5. Pongan 50 porque era muy fácil de hacer. Esto es cálculo mental. Yo le pongo 5. Me voy con Montalvo Tiffany. Tiffany. Luis resuelve 56 ejercicios en 8 días. Esto es razón de dividir. Acá arriba era multiplicar. Ahora es dividir. ¿Cuánto me queda al dividir esto para esto? ¿Qué número sería acá? 7. 7. Perfecto. 7 ejercicios diarios. Le pongo 10. Montalvo Tiffany. Masa con Vaira. Camila ahorró 220 en 4 semanas. Esto es razón de quiere decir que usted va a dividir. Vamos, acá debajo. 220 para 4. Y deme la respuesta. Haga el ejercicio. Y deme la respuesta. 55. Perfecto. 55. Todo lo demás tienen que estar haciendo en su libro. 220 para 4. Demostrando a 4 por 5, 20. Bajo el 0. A 5 por 4, 20. 55. 55. Perfecto. Pasamos a la siguiente página. ¿Listos? Página 81. Y tengo ahí la página 81 que se me está repitiendo. No es esta. Página 81. ¿Listos? ¿Listos? Completa las siguientes tablas. Estas son razones. Uno es a 0,50. Dos es a, tres es a, no sé cuánto a. Y así por el estilo. Pero, vamos. Masa con Daira. Daira. ¿Listo? Que le di la respuesta anterior al ejercicio. Ah, sí, sí, sí. Vamos con Mayorga Alina. Alina. Dice que aquí tengo número de lados y valor a pagar. El valor a pagar es la mitad del de arriba. Mitad. ¿Qué número sería aquí la mitad? Alina. Uno. Uno. Aquí. La mitad. La mitad. La mitad de tres. Uno punto cinco. Exacto. Uno punto cinco. Vamos, Alina. En cambio, aquí es el doble al multiplicarle por dos. Doble. Cuatro. Cuatro. Doble. Cinco. Cinco. Al revés. Mitad. Mitad. Tres. Tres. Y mitad. Vamos, Alina. Cinco. Perfecto. Tres coma cinco. Completen, chicos. Le pongo diez. Vamos con Franco Juan Pablo. Voy a ver cómo me responde Juan Pablo. Entre metros y centímetros. Ustedes saben que el metro tiene cien. Cada vez que le pongo un número, lo multiplico por cien. Por cien. Dos es a doscientos centímetros. Juan, Juan Franco, ¿qué número sería aquí en el cuatro? Cuatrocientos. Cuatrocientos. ¿En el seis? Seiscientos. Seiscientos. Acá, en cambio, divido para cien. Quito los ceros. ¿Qué número sería arriba? Mil. Le quito los ceros. Quito ceros. ¿Qué número? El ocho. El ocho. Ocho. Quito los dos ceros. Dos ceros. Diez. Diez. En cambio, aquí, lo multiplico por cien. Le aumento dos ceros. ¿Cuánto quedaría? Mil. Mil doscientos. Mil doscientos. Perfecto. Y acá, le aumento dos ceros. Mil cuatrocientos. Perfecto. ¿Ya? Por favor, Juan Franco, hoy me contestaste bien. Así me debes contestar todas las veces. Le pongo diez. Entonces, ahora, chicos, ábrame cuaderno. Ah, no. No, todavía. Todavía no. Pasamos a lo siguiente. ¿Ya? Me dice aquí, número seis. Escribe la lectura de las siguientes proporciones. No nos vamos a dejar escribiendo. Solo vamos a decir en forma oral. Oral. Si yo tengo ocho. Así. Y me dice así. Yo también le puedo poner ocho es a cuatro. ¿Cómo? Este igual significa como. Diez es a dos. Así se lee. También puedo leer aquí. Ocho es a cuatro. Como diez es a dos. No vamos a llenar aquí. Simplemente le vamos a poner en forma horizontal. Con esa explicación me contesta Espinosa. Emilio. Emilio. ¿Cómo leería aquí? Vamos, Emilio. Cuatro es a nueve como dieciséis es a treinta y seis. Perfecto. Ahora sí pongámosle en forma horizontal. Emilio dijo cuatro es a nueve como. Como son los cuatro puntos. Dieciséis es a treinta y seis. Perfecto. Póngale ahí todos. Le pongo diez, Emilio. Chávez, Dominic. Vamos, Dominic. ¿Cómo quedaría acá? Acá ya nos han hecho. ¿Cómo quedaría aquí? ¿Cómo leo? Dominic. Maggie, Chávez no está. ¿No está? Chávez, Dominic. Bueno. Entonces me voy con Ceballo Sofía, que tampoco no está. Murió la abuelita. Cazorla Kelly, que ayer estuvo con celular en clase y mandé que yo quiero hablar con su madre. ¿Está su madre este momento, Cazorla Kelly? No, dice mi mami está trabajando. Ayer estaba hablando con mi mami misma. ¿Le dijo que yo quiera hablar con su madre? No, porque el licenciado ya me sacó. Yo le dije a usted que yo quiero hablar con usted. No es solo sacarle. Como no me ha obedecido, Kerli, yo no le tomo ahora evaluación. No me ha obedecido. Le dije que le diga a su madre que me llame, que yo quiero hablar. A la tarde, no a la mañana. Cuando hable con su madre será otra cosa. Vamos. Castro Naomi, ¿cómo quedaría, cómo leería aquí? Tres es a ocho, como doce es a treinta y dos. Perfecto. Le pongo diez. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Háganme esto ustedes al revés. Tres es a ocho. Como, que también es el igual. Como doce es a treinta y dos. Al revés. Le pongo diez. Vamos con casa eso. Que por ahí estuvo distraído y que me reclamaba algo. A ver, vamos. La número siete. Listos todos. Número siete. Y regreso después con otra calificación. Aquí me dice que le ponga esto si es que es proporción aquí. Si es que no es proporción acá. Para que sea proporción, tiene que estar el producto de los extremos igual al producto de los medios. Primero compruebo aquí. Me van a hacer esa equis. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y voy con casa Edson. ¿Cuánto es el valor de los extremos? Setenta y cinco. Y el valor de los medios. ¿Cuánto? Edson. Paso Edson. No le escucho. Contésteme Edson. El setenta y cinco. A ver, me está dudando Edson. Tiene que darle con firmeza. Tres por veinticinco es setenta y cinco. Y cinco por quince es setenta y cinco. Así me debe hablar. Por lo tanto, si es proporción. Escriba. Tres por veinticinco me dice que es setenta y cinco. Y cinco por quince me dice que es setenta y cinco. Por lo tanto, si es proporción. Bueno, aquí está la propiedad. Pero no me contestó bien Edson. Le pongo nueve. Voy con carrera, cabrera, César. César, en la B, acá. En la B. Me dice, ¿cuánto es el producto de los extremos? Trase la flecha. ¿Cuánto es? Chávez. ¿Está o no está? No, cabrera, César. César, Nicolás. ¿Cuánto es dos por treinta, que es el producto de los extremos? Sesenta. Sesenta. ¿Y cuánto es el producto de los medios? Haga rapidito. Si usted no puede, se pone así. Vea. Y se hace rapidito. Si no lo puede, mental. ¿Cuánto me da ahí? Vamos, cabrera. Es una multiplicación de una cifra. No le pongo nota. Dos por treinta me da sesenta. Súper fácil. Me tienen que saber cálculo mental. A ver, un ratito. Me da sesenta. Y seis por doce me da setenta y dos. Por lo tanto, no es proporción. Le pongo acá. Dos por treinta es sesenta. Y seis por doce es setenta y dos. No me coincide. No es proporción. Una cosa tan fácil, César Nicolás. Y no me contestas. Y no me contestas. Barragán Sofía, me voy a la C. ¿Cuánto es el producto de los extremos? Cuatro por doce y cuarenta y ocho. ¿Y cuánto es el producto de los negros? Cincuenta. Cincuenta. ¿Es proporción o no es proporción? No es proporción. Perfecto. Le pongo diez. Me voy con Aguirre Gabriela en la D. Gabriela, ¿cuánto es el producto de los extremos? Ochenta. Y el producto de los medios. Ochenta. ¿Es proporción o no es proporción? Sí, es proporción. Ya, perfecto. Así me deben contestar, chicos. Duro y con firmeza, no dudando, porque están ustedes en séptimo de básica. Le pongo diez. Me voy con Aguirre. Joshua, vamos. Veamos, ¿cuánto es aquí el producto de los extremos? Si usted ve que no puede multiplicar mentalmente, hágalo verticalmente rapidito. ¿Cuánto es? Setenta y dos. Setenta y dos. ¿Y cuánto es el producto de los medios? Ciento ochenta. Oiga, ¿será proporción o no es proporción? No es proporción. No es proporción, perfecto. Cuatro por dieciocho me dijo que era setenta y dos. Y nueve por veinte me dijo ciento ochenta. No es proporción. No es proporción. Me voy, le pongo diez. Me voy con. Regreso. Segunda nota, porque tengo tiempo. Unos seis minutos. Regreso con estudiante que no me contestó. Leonel Vargas Leonel. Mande a que se presenta. ¿Cuánto me da el producto de los extremos? Si usted ve que se le dificulta, haga un ladito dieciséis por siete y deme el resultado. ¿Cuánto me da el producto de los extremos? Perfecto. Ya, ya, ya. Ahora me voy con los medios. Coja veintiocho por cuatro. Ciento doce, profe. Ya, Leonel, ¿me está trabajando solito? Leonel, sea sincero, sea honesto. ¿Está trabajando solito? ¿O le están ayudando? Porque usted sí puede. Pero, profe, si mis compañeros están escribiendo en el chat para que me ayuden. Ay, entonces, Leonel, por haberme dicho la sinceridad, le pongo diez, Leonel. Ahora sí vamos a hablar, chicos. Le sanciono. Leonel, le pongo diez por su sinceridad. Gracias, profe. A ver, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa deshonestidad? Quito las notas a todito el paralelo. Y voy a hablar, padres. No es posible que le den haciendo al estudiante que él sí puede. Dice, ¿por qué me di cuenta? Porque yo sé que él se va a demorar un poquito para decirme la respuesta. Es porque, profe, ahí dice que hay ciento doce, hay ciento doce, me escribe y ahí pone... ¿Quién le escribió? Leonel, ¿quién le escribió? ¿Puedes mandar el nombre al canal, por favor? Leonel, ¿quién le escribió? Pero no vi el nombre. A ver, espérate, voy a ver el nombre de quién. No es correcto, chicos. Ahí sí que me molesta. O sea que son buenísimos ustedes para decir respuestas en el chat. Eso no lo sabía. Quito y no doy clases. Hasta que me resuelvan el problema sus padres. ¿Qué me dicen ante esto? Profe, aquí dice... Verás que es Victoria, me escribió. A ver, Victoria, hablo con su madre. Yo conozco a su madre. ¿Qué es eso, Victoria? ¿Quién mal escribió? ¿Leonel? Creo que, Víctor, creo que me estaba ayudando, me puso los números. Y así para que me gana un 10. Yo sé, Leonel. Yo sé, Leonel. Yo le felicito su honestidad. Victoria, contésteme a esto. Victoria. Perdón, pero... No, perdón. Este momento le marco a su madre. Este momento. No van a hacer eso. No me van a hacer eso, chicos. Y así harán con cantidad de profesores. Si a mí, que soy exigente y que me gusta ser recta, me gusta que ustedes sepan... Bueno, buenos días.